Luego de que muchas torres de guardavidas de la zona costera de Playa del Carmen quedaran en mal estado tras el paso de huracanes, la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos afirmó que antes de Semana Santa ya se contará con 15 nuevas torres de vigilancia. Tendremos 15 torres completamente nuevas, las torres cumplen con las normas de Blue Flag y en las playas donde tenemos esa certificación van a ser más grandes, pero las pequeñas sí cumplen con la norma. Estamos ahorita precisamente trayendo ya poco a poco las torres para que ya en vacaciones de Semana Santa tenga esa presencia el guardavidas con su torre. En entrevista con la directora operativa de esta dependencia, Leticia Hernández Barajas, afirmó que las torres de guardavidas, en donde se resguarda el personal de la dependencia para vigilar las playas y realizar posibles rescates ante ahogamientos, ha sido un constante tema por las malas condiciones en las que se encuentran desde la antepasada Administración Municipal, por lo que estas tendrán algunas modificaciones para mejorar su servicio. Así es, tienen una superficie más amplia, tienen un barandar todo alrededor y guardan la normatividad desde las pequeñitas hasta las grandes. Me mencionaba que van a tener ya dos caderas, dos rampas. Así es, todas son con rampa para que el guardavidas baje con más rapidez y sobre todo por seguridad del guardavidas, ya que en ese momento lo necesitamos físicamente, completo, entero, para que nos salve a la gente que está con un conato de ahogamiento. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.